¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos otro martes, aquí donde siempre, con un nuevo resumen de Monday Night Raw. Ya sabéis chicos que para estar al día de todo lo que pasa en WWE, os voy a pedir que os suscribáis al canal, que activéis sobre todo la campana de notificaciones. Y oye, ya si rompéis el botón de like, de verdad que os lo agradezco muchísimo. Y sin más panitas, vamos allá con el resumen. Yo soy Robert, let's go. El programa empezaba con la presencia del papucho escocés. Drew McIntyre dice que ha visto una y otra vez su derrota de la semana pasada. Cree que tanto Seth Rollins como Sami Zayn tienen razón, y es que sus fracasos son por su propia culpa. Eso le está haciendo plantearse si tal vez debería abandonar WWE por un tiempo indefinido. Luego dice que pensando lo mejor, no fue culpa suya, sino que fue una víctima. Y es que nos recuerda la interrupción del Judgment Day, concretamente de Jamie M. Priest con el intento del canjeo del maletín. Dice que tal vez sea buena idea irse de la empresa por 9 años y que al volver se lo den todo en bandeja. Exactamente igual que está pasando con CM Punk. El mejor en el mundo no podía quedarse de brazos cruzados al escuchar al papucho. Dice que Drew McIntyre solo sabe que hablar, hablar y volver a hablar. Así que Punk se tumbó en una de las esquinas para escucharlo. Lo estaba vacilando, vaya. Drew McIntyre en cambio lo felicita. Dice que CM Punk lleva un mes en la empresa y todavía no lo han despedido. Le recuerda que en el pasado Drew McIntyre le pidió ayuda cuando más la necesitaba y CM Punk se la negó. Lo considera un narcisista que ha regresado 9 años después de abandonar la empresa en busca de un poquito de atención. Drew McIntyre ahora sería el que se tumbaba en uno de los esquineros para escuchar a CM Punk. Quien se burla de lo llorica que se ha vuelto el escocés. Drew McIntyre le recuerda que tras volver a WWE ganó el Royal Rumble y fue Main Event de WrestleMania. Algo que CM Punk nunca ha logrado. El mejor en el mundo repite lo que ya nos dijo semanas atrás, que no ha venido a hacer amigos. Sino a ganar el próximo Royal Rumble match para estelarizar WrestleMania 40. El escocés confirmaría su participación en el Rumble y también la intención de eliminar al Panqueto para llevarse la victoria. Con esto terminaba el segmento. Menuda manera de arrancar este programa de Monday Night Raw. El primer combate de la noche lo protagonizaban Finn Balor y Tommaso Ciampa. Un combate que en cualquier otro contexto hubiese sido por un campeonato individual. De los combates anunciados antes del show me pareció sin lugar a dudas el más interesante. Pero más que un combate lo sentí como un sprint. Y es que se me hizo demasiado corto. Pienso que debieron darle un poquito más de tiempo. Tuvimos las intervenciones de Johnny Gargano y Jamie Emprice en Ringside. Y sin duda sería Gargano quien benefició más a su compañero. Ya que gracias a él, Tommaso Ciampa pudo cubrir a Finn Balor para llevarse la victoria. La semana que viene se enfrentarán a Dominic Mysterio y JD McDonough en este camino hacia los títulos en parejas. Becky Lynn sería entrevistada para hablar de su inesperada derrota contra Naya Jax. Dice que pesa la derrota, sigue de una pieza, sigue intacta. Por supuesto, la participación en el Royal Rumble Match sigue en pie. Y también asegura que su historia con Naya no ha terminado. Continuamos con más combates. Esta vez uno entre Kofi Kingston y Ludwig Kaiser. Recordamos que la semana pasada, y obviamente por accidente, que parece que a muchos se les olvida. Kofi Kingston golpeó la cabeza de Giovanni Vinci provocándole una conmoción. Por lo tanto Ludwig Kaiser quería venganza. Quería devolverle el daño a Kofi Kingston. Dentro de la historia, por supuesto. Digo esto porque el objetivo del alemán no era en ningún momento llevarse la victoria, sino provocar dolor. Es por eso que el combate terminaría en una doble cuenta de 10 y con una señora paliza para Kofi Kingston en el ringside. Al llegar a backstage, el alemán sería entrevistado y dice que lo que ha ocurrido es culpa del propio Kofi. Él destrozó la cabeza de Giovanni Vinci la pasada semana y Ludwig lo había hecho esta noche, a modo de venganza. Es lo que hay. Michael Cole presentaría a Naya Jax para charlar en el ring. Una Naya Jax que dejó caer de manera completamente gratuita, que le parecería impactante romperle la cara al pobre Michael Cole. Una Naya Jax que también hablaría del Royal Rumble Match y de su intención de ganarlo. Era ahí cuando entraba la mami, Rhea Ripley. Una Rhea que le recuerda a Naya Jax que el año pasado fue ella quien la eliminó del Royal Rumble. Naya responde con que este año será diferente. Y es que lo ganará, la elegirá ella como rival de WrestleMania y le quitará el campeonato mundial femenino. Quiero pensar que WWE no tendrá la genial idea de buquear este combate para WrestleMania. Este programa de Monday in Erro Edición Entrevistas seguía con otra más, ahora para Cody Rhodes. La pesadilla americana fue atacada por su rival de la noche de hoy, Shinsuke Nakamura. Eso provocó que el combate entre ellos pasase a ser un combate de reglas callejeras. Ahora se venía la revancha por los campeonatos en parejas femeninos. Kaiden Carter y Katana Chens los ganaron en el último Raw de 2023 y ayer le otorgaban esa revancha a las excampeonas. Combate que la verdad me pareció bastante pobre. Katana Chens y Kaiden Carter se lucieron tanto que sus rivales prácticamente ni tuvieron opción. Parece que en 2024 podríamos tener un pus en solitario para Chelsea Green. Por lo tanto, una victoria en el día de ayer carecía de sentido. Es por eso que las campeonas retenían los cinturones tras aplicar el remate y la cuenta de tres. Vemos ahora un vídeo con aroma de cine. Y es que Artruz hablaría de cómo consiguió ser parte del Judgment Day, su sueño cumplido. El vídeo es la leche, te hartas a reír, tenéis que verlo al completo, panas. Un vídeo que por cierto terminaba con el supuesto lema del Judgment Day, vive, ríe y ama. Ahora vemos a los del día del juicio viendo precisamente el vídeo de Artruz. Y desde luego que sobre todo a JD McDonough no le ha hecho ni pizca de gracia. Jamie M. Price dice que está centrado en Drew McIntyre, a quien lo considera un verdadero problema. Y piensa lo mismo de Naya Jax para el título femenino The Real Replay. Está el ambiente bien caldeado en el Judgment Day. Ahora teníamos un combate precisamente entre JD McDonough y The Miz. El combate la verdad se me hizo bastante, bastante bola. Me pareció en general flojete, poco entretenido. Al final se hizo justicia y el hombre de las bolas masivas se llevó la victoria tras aplicar su clásico Skull Crashing Finale. Se confirmó que la semana que viene Awesome Truth se enfrentarán a los campeones indiscutidos en parejas. Seth Rollins salía al cuadrilátero para recordarnos que el Road to WrestleMania está muy cerca. El campeón recuerda su paso por los diferentes WrestleMania en los que ha participado. Y dice que será la primera vez que asista a uno de ellos como campeón. Comenta que todavía no tiene rival asignado para Royal Rumble. Y justamente ahí entró el Maharaja moderno. La cara de Seth Rollins era auténtica poesía. Como si hubiese visto a un fan random saltar la valla para colarse en el pabellón. Jinder Mahal recuerda que Seth Rollins lo ha estado ignorando para darle oportunidades a otros luchadores. También habla de cuando fue campeón mundial por allá en 2017 derrotando a Randy Orton. Según él, el más grande de todos los tiempos. Seth Rollins le da la razón. Dice que lo han estado ignorando. Pero a propósito. El campeón invitaría a Jinder Mahal a que lo golpee en la carita. Pero no lo hizo. Bueno, sí que lo hizo. Pero cuando Seth Rollins se dio la vuelta. Y finalmente sería el Maharaja moderno quien tuvo que salir por patas. Se confirmó que la semana que viene se enfrentarán por el título mundial peso pesado. Ahora teníamos un duelo de colosos, de gigantes, de titanes. Otis contra Aibar. Este rol se sintió con demasiada cantidad de combates pero de poca calidad. Demasiado relleno, ¿no? Muchas luchas pero muy cortas. Y ninguna de ellas sintiéndose mínimamente importante. Y esta desde luego que no fue una excepción. El bueno de Aibar sobreviviría a la avalancha de Otis. Pero el del Alpha Academy no pudo aguantar el moonsault del vikingo. Después del combate, Akira Tosawa lo encaraba. Pero acabó tirado en el suelo. Y cuidadito Aibar. Porque al rey del cine Akira Tosawa no se le toca. ¿Queréis otra entrevista? Pues aquí la tenéis. La última de la noche para Jey Uso. El samuano dice que este año será cuando consiga su primer campeonato en solitario. De repente aparece el bueno de Bronson Reed, quien amenaza a Jey Uso diciéndole que ni se le ocurra cruzarse en su camino. Estábamos ya en el main event, en ese combate Street Fight entre Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura. Combate que en teoría cerraría esta historia que la verdad empezó muy interesante y que ha ido decayendo con el paso de las semanas. Ya se enfrentaron en Raw y terminó sin ganador alguno para poder darse una revancha. Así que al ser una lucha sin descalificación, no había excusas. Era la definitiva. En el día de ayer no solo sería el final de esta historia, sino también de mi interés por Don Shinsuke Nakamura. Un luchador que desde que llegó al roster principal me ha parecido aburrido como él solo. Al moverse a Raw lo hizo genial. Incluso sus combates subieron mucho de nivel. Pero en el día de ayer volvimos a ver otra lucha lenta, densa, a velocidad mínima. Se me hizo eterna, vaya. Lo más interesante del combate fue sin lugar a dudas cuando el Red Mist acabó en la cara de un trabajador de WWE. Luego Nakamura rompería una mesa de la manera más desastrosa posible. Y al final Cody Rhodes acabó ganando tras romper otra mesa más y aplicar el Crossroads definitivo. Así que la pesadilla americana cierra la que parece ser su última rivalidad de relleno. Ahora va por lo que lleva esperando un año entero su revancha en WrestleMania para poder finalizar su historia. Y con esto chicos poníamos punto y final a este episodio de Raw. Vamos a hablar de las cosas que me han gustado. Por ejemplo ese careo de Drew McIntyre y Sien Pan diciéndose cosas que rozaban la realidad. También os digo que Drew McIntyre está en un punto muy bajo. Soy muy fan pero lo han hundido tanto que no me puedo creer nada de lo que salga de su boca. Creo que será un rival de Sien Pan en el camino a WrestleMania y poca cosa más. Ludwig Kaiser en solitario mola muchísimo. Obviamente lo de Kofi Kingston con Giovanni Vinci fue un accidente pero me gusta, me gusta lo que viene el día de ayer. El humor de Artruth, su regreso no está suficientemente valorado. Qué hartón de reír, es un crack. Y por último chicos y aunque os sorprenda Jinder Mahal como rival de transición me parece interesante. Tiene historia con Seth Rollins, se enfrentaron en 2012 para decidir el primer campeón en la historia de NXT. Además, es alguien distinto, es una cara nueva. También mola ver a rivales un poco diferentes, ¿no? Y como partes negativas, pues sobre todo que ha habido mucha cantidad de combates pero poca calidad. Os puedo asegurar que la mitad de los que vimos me sobraban. Algo muy común en Monday Night Raw por tal de rellenar las malditas 3 horas. Y luego el Main Event tenía un potencial increíble. Pero es que Nakamura le baja el ritmo de la lucha a cualquier oponente. Lo voy a probar bastante justito, le pongo un 6 sobre 10 porque ha estado bien. Pero de verdad que por lo general ha sido un programa muy prescindible. Y vosotros panitas, ¿qué nota le ponéis? Dejádmelo en comentarios. Por mi parte amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así de verdad que no cuesta nada apoyar el contenido con una suscripción. Activando la campana y rompiendo el botón de like. Antes de marcharme, como siempre, le voy a mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Homo Chiquito, a Eloy Gamer, a El Palomero 24, a Juan Ferreros y a Osuna. Muchas gracias a todos. Si vosotros también queréis un saludo en el vídeo de mañana y participar mensualmente en un tremendo sorteo con 2K24 incluido, solo tenéis que haceros miembros del canal. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver el que subí en el día de ayer sobre las posibles sorpresas de Royal Rumble, clicad aquí, panas. Y muy importante que no os marchéis del vídeo sin haberos suscrito, para que no os perdáis nada de lo que se viene diariamente al canal. Y sin más, señores, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.